Te tengo tan cerca de mí No sé si podré contenerme Si supiera por ti todo lo que siento Te lo tengo que decir Nos conocemos desde niño Siempre has estado a mi lado Nunca me atreví a besarte Por miedo a estropearlo No puedo más Te lo tengo que decir Pero tengo tanto miedo Y estar contigo Sentirte cerca y que me sientas como amigo Y a un segundo de poder besarte Y a un arriesgo de poder perderte Solo contigo Sentir tus manos como recorren mi cuerpo Tengo hambre de caricias y de besos Y solo puedo Bailar contigo Quisiera contarte todos mis sueños Pero quiero y no puedo Perderte tan solo por un segundo Me está matando por dentro Bailando siento que se para el tiempo Siento el tacto de tu cuerpo Moriría si tú me lo pidieras Por un solo beso Por un solo beso No puedo más Tengo hambre de caricias y de besos Y solo puedo Bailar contigo Y solo puedo bailar contigo Y estar contigo Sentirte cerca y que me sientas como amigo Y a un segundo de poder besarte Y a un arriesgo de poder perderte Solo contigo Sentir tus manos como recorren mi cuerpo Tengo hambre de caricias y de besos Y solo puedo Bailar contigo